Veamos dos ejemplos de rebajas que se darían aquí en la región Brunca de aprobarse esta solicitud. La ruta 136 entre San Isidro del General y Palmares en la actualidad tiene una tarifa de 445 colones. La tarifa propuesta es de 415 colones, o sea, una rebaja de 30 colones. La línea 601 es otro ejemplo entre San José y Golfito. Tiene al día de hoy una tarifa de 9.870 colones. La propuesta es de 9.255 colones, lo que significaría una rebaja para los usuarios de 615 colones. La Intendencia de Transporte en apego a la metodología tarifaria extraordinaria está proponiendo una rebaja de 6,24% para todas las tarifas de las rutas del país. Esto debido al comportamiento que tuvieron en el primer semestre del año 2023 los rubros de diésel, costos de repuestos y gastos asociados al servicio. Esta propuesta está siendo sometida al proceso de consulta pública y estaremos resolviendo una vez terminado este procedimiento. La Arecep plantea una rebaja total de 6.24% en todas las tarifas de autobús que tiene el país. Esto se debe al estudio técnico realizado por la autoridad cada semestre en el que se actualizan las variables de costos de mantenimiento, administrativos, salarios y combustibles. La rebaja se aplicaría a todas las empresas con título habilitante para beneficio de las personas usuarias. En el país, según Arecep, operan 428 rutas de autobús y se tiene un pliego tarifario con más de 4.000 tarifas. Esta propuesta se someterá al proceso de consulta pública. Una vez finalizada, se emitirá la resolución que establece las nuevas tarifas que entrarán a regir al día siguiente de la publicación en la Gaceta.